Estamos avanzando en el abasto de medicamentos, comprando medicamentos en el extranjero, porque se tiene que hacer a un lado, tuvimos que enfrentarnos a una mafia, todavía ahí están, presionando. Eran 10 comercializadoras que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos. Una de ellas, que voy a plantear porque estoy sintiendo que siguen, siguen, siguen en campañas en contra nuestra, en campañas en contra nuestra. Me da mucha tristeza porque están apoyando a mamás, papás que tienen niñas, niños con cáncer, pero están manteniendo esas organizaciones para que nosotros demos marcha atrás y volvamos al mismo sistema de compra de medicamentos a estos corruptos. Pues no, ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar medicamentos para niñas, niños con cáncer, estamos trabajando en ese propósito. Este era el número uno en ventas al gobierno. Vendían como 30, 35 mil millones de medicina al gobierno. Nos ha costado bastante, pero ahí vamos. Y todos, así como enfrentamos la pandemia y se distribuyeron las vacunas, así ahora el plan, el lunes vamos a tener una reunión, es cómo terminar de resolver el abasto. Ese ya se logró, ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución, porque resulta que se compró la medicina y se hizo contrato con algunas empresas distribuidoras y, no sé si por ineficiencia o mala fe, no distribuyen los medicamentos. Esto es como una carrera de obstáculos, porque es mucha hambre al dinero. Entonces, ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar, me dejo de llamar a Andrés Manuel. Le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas. ¿Cómo no? Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos, ¿por qué no vamos a jugar nosotros? Son medicinas.